Abel Martínez, candidato o presunto candidato presidencial del PLD, ha convocado a una reunión de emergencia al comité político. Yo tengo que hacer un preámbulo de un minuto, un minuto, un minuto, poco más, poco menos. ¿A qué viene esto? ¿Y por qué Abel Martínez se siente con el peso y el aval para agarrar a esos gerontócratas? Si cabe el neologismo, gerontocracia, todo eso viejo del comité político. ¿A razón de qué? Bueno, cuando se dio el tema, el rumor fuerte de que Abel Martínez estaba pactando una alianza con Leonel Fernández, sobre todo si finalmente él no resultaba ser el candidato de la consulta. Abel Martínez, el comité político del PLD lo convocó en una reunión privada y literalmente le hicieron jurar ahí por su madre que él no se iba del PLD y que si él perdía esa consulta, él iba a respaldar al candidato ganancioso. Particularmente, yo entiendo que si el resultado no hubiese sido el que fue, él no hubiese honrado esa palabra, pero ya eso pertenece al campo de la especulación pura y simple. Ahora, Abel Martínez fue convocado y él se sintió como un muchacho al cual acorralaron y para él salir momentáneamente de todos esos viejos, tuvo que ponerse serio y decirle, no, 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 eso es mentira, yo no me voy del PLD, yo no salto de este barco, yo me quedo aquí y si yo pierdo, si yo pierdo, yo voy a apoyar al candidato que resulte ganador. Bueno, el candidato ganador fue el mismo, ergo, él se va a apoyar. Bueno, entonces, ese hecho lo avala moralmente porque ahora él está enojado. Oiga bien lo que estoy diciendo, Abel Martínez está en buen dominicano enojado porque Abel no le pasó toda la opinión pública hablando de una hipotética y o eventual alianza municipal, entre comillas, del PRM-PLD. Entonces, para colmo, sale pan la foto. Entonces, él que necesita tener al PLD internamente motivado y no pensando en una alianza que en caso de con toda seguridad significa sacrificio de plazas y de cargos o candidaturas, lo cual disminuye el entusiasmo de la gente en torno a él. O sea, esa foto fue como el jabón en el zancocho, porque está bien el rumor, si lo dejan ahí, bueno, pues eso pasa, eso se diluye. Pero esa bendita foto no hizo más que afianzar ese rumor, que por cierto, han surgido más cosas graves sobre esa foto de Hipólito y el expresidente Medina. Tanto que puede venir un conflicto macroeconómico, pero de eso vamos a hablar en otro capítulo. Entonces, Abel se enoja y dice, enough is enough. Usted conoce esa frase gringa, enough is enough. Es como que ya basta. Este relajo, vamos a llevar las cosas con orden. Yo soy el candidato. Entonces, Abel Martínez convocó de mala manera una reunión del comité político. ¿Para qué? Para ponerle un stop a eso. ¿Pero por qué? No solo por lo que dije del aspecto en el juego de poder de que él necesita a todo el mundo gravitando en torno a sí, sin espejismos o cortinas de humo de una bendita alianza. También porque se enojó con la frescura de Charlie Mariotti, que cuando a Charlie Mariotti le dicen de una supuesta reunión de Miguel Vargas y Leonel Fernández en Estados Unidos, allanando el camino para una gran alianza con el PLD, lo que atina a Charlie Mariotti, que es un dirigente político de luces, brillante, él, atento a él, atento a que es Charlie Mariotti, dice, también estoy al tanto de eso. Se lo dice a Daniel Cántara. Sí, estamos al tanto de eso. Y si esa alianza se da, yo me voy del partido. Ya expliqué en otro capítulo por qué esa tesitura, esa posición de él. Pero cuando Abel Martínez ve eso, se enoja aún más por no decir otra cosa. Porque, Charlie, tú sabes mejor que Abel, y de seguro Abel se dijo, loco, pero tú sabes que el que tiene aquí que hablar de alianzas soy yo. Yo, porque los estatutos del partido, del cual yo dije que no me iba, establecen que el candidato es quien establece lo de las alianzas. Y si el candidato es quien establece lo de las alianzas, entonces, ¿qué hace Charlie Mariotti hablando de alianzas? Opinando sobre ese tema, fijando postura. Eso crea ruido, señores. Entonces, eso a Abel Martínez tampoco le agradó. Abel convocó una reunión del comité político para ponerle orden a ese tema. Pero justo antes de continuar, porque esto sigue, pica y se extiende. La Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Y su agarra cuadro. Con solo pegar cuatro números, puedes llegar a tener en tus manos 25 millones de pesos. Es el agarra cuatro de lo te don. Abel Martínez convoca a una reunión del comité político. ¿En qué terminará eso? ¿Acaso en algo similar como la reunión aquella que hizo el PRD? ¿La que terminó a sillazos? ¿O finalmente esos viejos del comité político terminarán de entender que este muchacho es el candidato y que tiene en sus manos la esperanza de hacer que ese partido llegue al poder? Tuvo un sueño gracias a lo te don y su agarra cuatro. Y en ese sueño veía un corre-corre en torno al equipo de management del cantante urbano Bad Pony. Que yo no sé si ya encasillarlo solo con lo de cantante urbano porque, nos guste o no, ese muchacho ha trascendido a escala global. Hasta el punto de que se ha cometido la ligereza o la locura de compararlo con Michael Jackson. ¿Tú estás de acuerdo con esa comparación? Esta generación tiene al Michael Jackson que se merece. ¿Hay algún punto en el cual Bad Pony sea más talentoso que Michael Jackson? Ninguno, dicen por acá. Continúo. Entonces, en ese sueño veía al equipo de Bad Pony preocupado porque la demanda de sus canciones en plataformas como Spotify ha decrecido de manera estrepitosa. Y eso preocupa. Bad Pony, como sabrán ustedes, ya borró el tuit aquel que culminaba con la lapidaria frase a modo de colofón, lo volvería a hacer de nuevo. En mi sueño veo a Bad Pony pensando cuál será la excusa que le dará a la joven a la que él le arrebató el celular y lo lanzó al agua. Pero en ese sueño veo también a Santiago Matías a los foques preocupado porque cuando Bad Pony, según ese sueño, se disculpe, será algo así como escupir para arriba y que le caiga aquello en la cara. En el sueño veo a su principal asesor de imagen diciéndole a Bad Pony, tumba la excusa de que ese día estabas exasperado. No es creíble porque estabas de ocio en casa de campo. Esa excusa no es creíble. En mi sueño sigo viendo que Bad Pony y su asesor la llevan dura y pesada porque no saben cuál es la excusa creíble. Y en el sueño, gracias a la garra 4 del Ote Don, ellos llegan a la conclusión de que lo que se puede hacer es pedir la excusa explícitamente, sin dar detalles, e invitar a la joven y la familia a una cena, a un asunto ahí, e incluso barajar la posibilidad, oigan, ¿de qué? De que aparezca en un videoclip del conejo malo. ¿Qué les parece? Y ahora quiero aprovechar este sueño para preguntarle a ustedes si estuviesen en lugar de los padres de esta joven, qué harían, continuar con una demanda o aceptar la disculpa pública. Déjenme su comentario. Este sueño les llegó gracias a la garra 4 del Ote Don. Señores, él pudo darle un boche, un boche ya y salir de eso. Tiene derecho a su privacidad, a preservar un espacio mínimo, quitarle el celular y ponérselo en la mano, era un bajadero. Pero ya lanzar el bendito celular es algo un poco difícil de defender. Pero todos tienen un turning point en su carrera. Él vino acá por procurar un tiempo de ocio y sin dudas que si no él, al menos su equipo, que viven de su imagen, la están pasando muy mal ahora mismo. Porque tienen que buscar el embajadero a esto, sí o sí.